Me encontraba navegando por el vasto mundo del internet, cuando de pronto me ofrecieron hacer un trío, lo suponía, o sea no, ya saben que es broma, pero si quieren no es broma, me refiero a una colaboración entre 3 creadores de contenido, así que si papirrines este video es especial, sin más comencemos con el tema. Cuando uno anda más pobre que recién divorciado, tenemos que tomar buenas decisiones de compra, así que si anda buscando una moto que tenga las 3B les presentaré algunas opciones de compra. 1. CFMoto 250 Fan. CFMoto es una marca que está agarrando más terreno que mis tíos cuando falleció mi abuelo, como sabrán algunos esta marca es de origen chino, pero no te dejes llevar por la primera impresión, sé que cuando piensas en productos chinos se te viene a la cabeza productos de mala calidad. Sin embargo, esta última década los catadores de canes, están entregando productos buenos esta nave tiene, tecnología, buenas prestaciones son superiores en todo sentido a otras marcas, y sus últimos modelos que entregaron tienen un costo competitivo por lo que te están entregando. De entrada, esta nave tiene varias versiones siendo la fan la más económica. Este chicharrón chino cochino, tiene un motor monocilíndrico de doble árbol de levas en la mesoplas de 249 centímetros cúbicos de inyección y refrigerado por agua. 27 caballos a 22 Nm de potencia, ABS e instrumentación LE, como puedes ver son muy buenas prestaciones rey, sobresaliente incluso. Me están seduciendo como vendedora de caricias digital a adolescente promedio. En cuanto a diseño es una moto linda, ya es de gustos, pero en lo personal me agrada se ve mamalona, aunque el asiento del copiloto está bien pinche duro. La puedes encontrar por el momento en estos dos colores. Su precio es de 74.900 pesos. Ahora que si quieres ahorrarte una feria para ir con las cariñosas Puedes optar por la versión Nike, la NK250 Fan que cuesta 10.000 PG Coins menos. Con menos de 80.000 pesos vas a acceder a una nave con tecnología buenas prestaciones con un diseño perrón. Los materiales son de una calidad decente, que más quiere la reina quiere, quiere ver a una viejona encuerrada en una moto tenga papito chulo. Ahora que si no le gustan las deportivas, porque son incómodas, permítame hacerle una cordial invitación a la marcha del orgullo o puedes seguir viendo el video para ver más opciones. 2. Dinamo DNM400 Esta motocicleta aporta un motor de 4, no se crean. Suzuki GXR SF150 Esta supuesta deportiva, y digo supuesta porque ciertamente no lo es, es una motocicleta Naked que te cansará rápido por el simple hecho de tener un manubrio bajo y llamarse SF por tener un carenado deportivo. Pero si buscas una moto buena, barata, económica de combustible y bonita, sin duda alguna debes tomar esta moto entre tus opciones. Con unos frenos de una calidad aceptable, inyección electrónica y una velocidad muy buena para su cilindrada, lo único que le falta para ser perfecta es tener frenos ABS. En cuanto a iluminación nos queda de ver la luz LED en direccionales, pero es algo que ciertamente no importa tanto. Lo que nos importa realmente es la luz frontal, y esta moto alumbra como un rubicon tuneado por alucines. El único detalle que yo le veo a esta moto es que por su apariencia deportiva se te activará el ultra instinto cuando veas a un rival, y claramente su motor tan pequeño no será rival ni para una Pulsar NS200. Aunque obviamente la calidad de Bayash es menor a la de Suzuki. Y es por esto que es una buena opción en cuanto a calidad-precio, menor motor que una NS200, pero mejor calidad en todo. Eso no me lo esperaba. Dominar 400. Papitos chulos por más que busco y busco, no encuentro otra moto de estas características a este precio, yo sé que con la Bachatz no hay garantía, sin embargo considero que vale la pena tenerla en cuenta, la Dominar es una moto que ya conoce todo el mundo, por lo cual no veo necesario mencionar sus prestaciones. Lleva ya algunos años posicionados como la mejor moto en ofrecerte más por menos. Por 89 999.000 Shanebound Coins podrás adquirir una moto con 40 caballotes de 373 centímetros cúbicos y muy bien equipada. De todas las motos monocilíndricas esta es la que más me gusta como suena de serie. Tiene ABS, de doble canal refrigerada por líquido, la versión Tourer ya cuenta con un parabrisas, parilla de carga, con un pequeño respaldo, cubre puños, carga y porta celular, vistosa monstruosa y trepaluquitas deluxe. Nada más que eso sí, si a ti no te gusta traer una nave que trae todo el mundo esta no será la opción, dentro de las desventajas, es una moto que se devalúa muchísimo salida de agencia, creo yo por la cantidad de oferta que hay de la misma. Así que si quieres comprar la nueva considera que para la reventa se va a devaluar más que la moneda argentina. Che, quiero saber, decime cuántas copas tenés. Por otro lado esta nave está bien pesada, siempre intentan justificarlo diciendo que es por ser Touring, así que si la quieres para andar para todos lados, metase a un gimnasio para que la pueda mover sin problemas. Déjame adivinar, eres estudiambre o persona promedio con un poco de solvencia económica. Lo que buscas es la tan aclamada calidad-precio en un vehículo. La respuesta a tus problemas viene de un país subdesarrollado que cocina con las patas, la Pulsar N160. Una moto que Bayash supo muy bien cómo abaratar costos de producción, ya que no se esforzó para nada en diseñar algo distinto a la N250. El chasis, plásticos, llantas, rines, frenos, básicamente toda la moto, solo las direccionales, escape y obviamente el motor cambian para esta moto. Lo que da como resultado una de las mejores motos costo-beneficio. Sé que se parece a su hermana mayor, no tiene variedad de colores, tiene reciclado los rines de la NS200 que ya tienen más de una década. Pero viéndolo de lado positivo, el motor resulta fiable, la iluminación es perfecta, el frenado es lo esperado y trae ABS de doble canal. Por 47 mil pesos, por ese precio otras marcas ofrecen un llavero, un motor de la prehistoria que ya no es tan fiable como antes, iluminación halógena, tomando en cuenta que en potencia y torque no le debe nada a su competencia. Su mantenimiento no es tan elevado, pero si se te hizo costosa, tal vez aún no tienes la oportunidad de tener una moto así o simplemente crees que no aprovecharás todas sus prestaciones, te presento a la mejor moto costo-beneficio. La única con repuestos de 20 pesos. Sus refacciones las encuentras hasta en la tortillería, la favorita de los repartidores y amantes del tuning. FT-150 de Itálica, con un precio de 18 mil 500 pesos y a veces más barata con bonos o descuentos, la puedes conseguir a unos 14 mil o 15 mil pesos. Vale mucho la pena si la compras desde la página oficial de Itálica, le picas aquí, en donde dice ver promociones y meses sin intereses y buscas tu banco y el plazo de tu preferencia. Si te interesa una Itálica y quieres ver cuál encaja bien, de acuerdo a tu tarjeta de crédito, le picas a promociones bancarias, seleccionas tu banco y ves qué modelos son participantes y la promoción que te pueden dar. Eso si quieres pagar el menor interés posible, porque si lo compras desde Electra, ahí te dejan ir hasta el 90% de interés si te atrasas 5 segundos con tu pago. No es publicidad, pero ni otra marca tiene la cobertura de meses sin intereses tan amplia y con tantos modelos como lo tiene Itálica. Y al menos en ese aspecto se les reconoce que hacen bien, recordando que su ensamble es un asco y su servicio postventa también. Puta, que ofertón. Ahora bien, hablando de máquinas chocomileras, la NS200 también es una buena opción, en el mismo rango de precio, que ronda los 60 mil pesos mexicanos. Poquito más en el caso de la Suzuki, un poco menos en el caso de la Pulsar. Sabemos de sobra que la NS200 sí es una moto rápida para el motor de 200 centímetros cúbicos que aporta, dándonos 135 kilómetros por hora reales. Esto la hace la motocicleta con mejor velocidad de su cilindrada, sí, por encima de la Duke 200, porque la Duke 200 viene limitada y es muy cara. En su más reciente actualización ya cuenta con barras invertidas y aunque es de carburador, está excelente, porque las motocicletas de inyección de Bayash suelen tener mucho más problemas que sus motos carburadas. Esta moto entre más pasan los años, más bonita se pone. No, no porque su diseño cada vez sea más innovador, sino porque poco a poco van teniendo actualizaciones que ciertamente las hace ver un poquito mejor, como las barras invertidas por ejemplo. Y un diseño que a pesar de tener tanto tiempo en el mercado, ciertamente no se ve tan viejo. En cuanto al tema de mezclar refrigerante con el aceite, ese problemita según la marca quedó solucionado hace años. Así que si tu propósito era comprarla para que te hiciera el desayuno, ya no es buena opción. Pero si quieres una moto rápida, atractiva y con buenas prestaciones por ese dinero, es buena opción la NC200. Además de que si te pones en posición racing, cortando el viento, CDI de carreras, calcas de tu aceite favorito y un kit de racing dorado de los piratas, esta moto anda pegándolo a los 180 kilómetros por hora. Comprobado por mí y por las mamás de los cholitos. Cambio y fuera. Y como dicen los ortodoxos, ya por último pero por ello menos importante. Si hasta ahora lo visto nada te convence, quizás se deba a que eres un trepacerros, entonces tenga papito chulo una nave para trepar cerro como recién engañado, permítame mostrarle la Jero X Pulse. Jero Motos es una marca que está bien infravalorada, pero maneja buenas naves a buenos precios, compara precios. En general todas las motos de la India es puro costo-beneficio, y esta no es la excepción. Ya cabronable bien. Tiene un motor de moto. Creo que es muy obvio que sí. Monocilíndrico refrigerado por aceite que entrega 18 caballotes 5 velocidades, de carburador, ah pero eso si con frenos de disco y ABS de un canal, tiene un costo de 40 mil pesos nexas, pero vale la pena cada centavo. Y bueno acá en México Mágico Precioso ACDCB la distribuye a Mortalica, date una vuelta al Electra más cercano, y consulta las promociones Papirrin. Les agradezco a Flama Viker y a Garby Ruiz por la colaboración, pueden ir a suscribirse a su canal si no lo han hecho, o suscribirse a este ya de paso, recuerden seguirme en las redes sociales, ahí les dejo los links en la descripción y si más. Ahí si la ven la paran.